¡Suscríbete al canal! 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 mañana, sobre todo por esa zona de ahí, vamos a iluminar esto un poco, no quiero sorpresas de ningún tipo, me he quedado sin antorchas, no pasa nada porque me hago más, aquí en un pliqui, hacemos así, 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 perfecto, ya tenemos más antorchas, vale, 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 yo creo que más o menos así está iluminado, mira, el mapa nos ayuda más a saber si está iluminado o algo o no, ¿veis? ahí falta un poquito, y ya está, yo creo que esto está bastante iluminado ya, vamos a iluminar un poco por aquí, en plan decoración, y aquí un poco, aunque luego decoraremos y haremos más bonito todo esto, ya os lo digo yo, esto, la verdad es que aquí no quiero poner las máquinas porque esto lo quería hacer en plan salita guay, ¿no? pero bueno, luego puedo hacerme la salita guay por ahí, luego que esto sea mi zona de máquinas, tampoco es algo así, o sea, que lo entraste por ahí, no sé, ya veré, ya veré cómo lo hago, pero de momento vamos a coger este metal y tenemos que hacer un, ¿cómo se llama? necesitamos hacer un generador, generador, no, ¿cómo era esto? a ver, vamos a buscarlo, ya está, era una máquina de estas, generador, vale, generador industrial, vamos a ver cómo se hace, ¿era con la R? sí, vale, se hace con, eh, generador, ¿porque hay dos? no entiendo por qué hay dos, ah, porque esto es con un horno, no, bueno, necesitamos un horno, este será lo mejor, supongo, ¿no? esta, este agua, no, es el mismo, ¿y por qué tiene dos? bueno, da igual, necesitamos hacer una batería, eh, una, eh, un bloque de máquina, que es súper fácil de hacer, y un horno, vale, eh, así que vamos a hacernos primero, vamos a poner aquí la mesa de cartel dentro, porque aquí está poco mal, vale, a ver, necesitamos hacernos un generador, y el generador, voy para acá, a ver, no sé por qué ha abierto eso, yo quería hacer aquí un horno, vale, con este horno, lo que vamos a hacer, ah, por cierto, generador, con esto o con metal refinado, no, esto es un horno de hierro, esto no lo queremos, el horno de hierro funciona el doble de rápido que el otro, pero, ¿hola? ¿por qué tengo yo todo esto? ah, porque sin querer me lo he puesto, me he puesto 63, vale, por fuera, vale, eh, cosas del ney, supongo, vale, eh, necesitamos refinar primero el hierro, vale, pues vamos a refinar primero el hierro, el hierro se refina así, necesitamos 8, así que no voy a poner más de lo necesario, y mientras esto se refina, porque esto es hierro normal, y ahora nos va a dar hierro refinado, que es para lo que necesitamos para hacer los bloques, vale, ahora necesitamos hacer cobre, ¿esto qué es? bronce y estaño, no, yo lo que necesito es, vamos a sacar esto de aquí, ya, venga, termina, necesito meter aquí unos cuantos de estos, porque tengo que hacer unos cables, ¿vale? y con los, ¿por qué? con los, porque necesitamos cables para hacer la batería, que si no recuerdo mal, vamos a poner el generador este que estaba aquí, generador, mierda, se me olvida que es con la R, ¿sabes? a ver, y esto se hace con R, por favor, R, 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 quiero saber cómo se hace esto, ¿esto cómo era con la U? no, no, quiero saber cómo se hace las baterías, bueno, ponemos aquí batería y ya está, batería, hola, batería, ¿por qué no me sale? no entiendo por qué esto no funciona bien, me cago en todo, a ver, va, está aquí, ¿por qué no me sale? eh, batería recargable, vale, y esto se hace con, mierda, tengo que quitar esto, y no sé cómo se quita, algo que va aquí, ahora hago aquí, U, no, R, vale, se hace con, me salió el crafteo, pero por si acaso, vale, se hace con esto, ahorita vamos a meter el estaño que hemos recogido, que está aquí en el cofre, tiriti, joder, esto es más complicado de lo que parece, eh, hito 2, así que vamos a meter solo 2, hito 2, porque tengo aquí ya otros 2, y con esto, y con el hierro refinado que tenemos aquí, ya puedo hacerme el, el este, ay, pero no tengo goma, tengo que irme a buscar goma, me cago en todo, entonces nos tenemos que hacer el, el, el grifo este, que es la, la cosa más básica de este mod, y nos tenemos que ir a buscar árboles de resina, pero claro, es por la noche y no puedo, los árboles de resina se caracterizan por tener un pico, mira, eso de ahí es un árbol de resina, ves que tiene como un, dos hojas sin nada más, pues, se caracterizan por eso, se ven a la distancia gracias a eso, mientras vamos a ir haciendo, la batería no la puedo hacer porque necesito cable, pero, y esto tampoco puedo hacerlo, claro, necesito, necesito resina, ándale, se me había olvidado que yo necesitaba resina ya, me cago en todo, bueno, vamos a hacernos una espada y vamos a ir a buscar resina, con un par, por la noche, porque sí, porque puedo, y lo voy a hacer, vale, esto no es nada, esto sí, vale, tenemos una espadita, y tenemos diamantes que los he guardado, vale, voy a guardar todo lo que lleva aquí, no vaya a ser que muera, aunque todo ha activado lo de, los death points estos, eh, la resta, voy a sacar todo esto por aquí, que no sirve para nada, me llevo las manzanas, por aquí yo tengo un poco de comida, y ya está, yo creo que el resto se puede usar, vale, vamos a, no, no, gracias, vamos a buscar, ahí me ha parecido haber uno, así que vamos a ir, y así os enseño como se recolecta la resina en este mod, y como se ve la resina, vale, que también hay que hacernos una máquina para que nos den más resina, pero bueno, igual, eso ya es más tarde, ahora no, ¿veis? este es un árbol de resina, este de aquí, y esto es un, y esto es un esqueleto que voy a matar, ya está, vale, esto de aquí es un árbol de resina, ¿lo veis que tiene como el pico más alto? vale, pues en sus hojas puede tener, a ver, en sus hojas no, en su tronco, puede tener una especie de bultitos, vale, que son unos pegotes amarillos, y con el, lo que nos acabamos de craftear, que es como una especie de grifo de madera, pues con eso podríamos, no veo un cago, ¿a vosotros veis algo? yo no, vale, podríamos, nada, nada, aquí, no, no, he ido a por él, ¿sabes? no sabía dónde estaba, y he dicho, bueno, pues voy a por él, vale, se me marca el punto de muerte, me cago en todo, tío, ¿por qué me sorprenden siempre? es que no sé para qué salgo por la noche, la verdad, soy un poco tonto, no sé para qué salgo, voy a explorar por la noche, que me manda a explorar a mí por la noche, y ahora tengo monstruos por todas partes, me hago en todo, a ver, death point, está ahí, está aquí al lado, cago en tu puta madre, y me deja medio corazón, buah, estoy más muerto, estoy muertito ya, joder macho, es que puta mierda el jungla, míralo, muerto otra vez, bien, ahora deberíamos de ir quitando los puntos esos, porque si no van a estar ahí todo el rato, ya me tiro por aquí, sea lo que Dios quiera, joder macho, que yo que si no quiero hacer cosas de mod, déjame en paz, no quiero, no quiero pelear, es que encima los creepers en la jungla son un coñazo, ¿por qué no los ves? aparte, ha aparecido la nada, eso para empezar, porque ahí no había, yo venía de ahí, y de ahí no había nada, que lo sé yo, vale, death point, yo voy a por el rosa, que es por donde he perdido todo, cuando he perdido todo, esta es la antigua explosión, joder, es que mira, es que puede haber más creepers, por favor, más mierda, por favor, venga ya, tres creepers, ala, he cogido todo lo que he podido yo creo, pero me faltan cosas seguro por coger, ¿he visto eso? Tres creepers, ni más ni menos, a ver, bueno tampoco he llevado mucho, así que creo que llevo todo de hecho, vale, pues vamos a intentar hacer algo con esos creepers, y me han estropeado el árbol, y esto es una putada, porque a mí me tengo que buscar otro, porque esto ya no va a ser útil, explota hijo, explota, que no te vas a quedar a gusto y si no lo haces, debe ser, explotar, no, no, explotar, explotar, mira, ese viene por ahí para explotarme la cara, y hay uno que se está muriendo ese focado, pues que se joda, bueno, pues ya nos tenemos que llevar esto, porque, ay mira, tenemos una semilla, la vamos a plantar dentro de casa, genial, quiero recoger esto, esta madera de árbol es una caca, y en vez de darnos cuatro, cuando la refinamos nos da, nos da, joder, puta mierda, dejarme en paz, nos da algo, nos da, nos da tres de madera cuando, cuando la crafteamos, y yo venía por goma y al final no he podido conseguir goma por la mierda esta de los creepers que me han explotado y me han destruido el árbol, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, vamos a, habrá más árboles, además tenemos una semilla, y tengo huesos en casa seguramente, así que vamos a intentar hacerla crecer, pero hasta que tenga resina, ¿qué es eso, sabes? Que sin resina no puedo hacer nada, no puede ser, estoy viendo a ver si me queda alguna semilla más, porque vienen bien estas semillas, tener estos árboles cerca de casa, jugar a puta música de minecraft, te lo juro, en serio, Mojan, tienes un problema, que algo esté al 20% y te deje sordo, no es bueno, tenéis que mirároslo, vale, vamos a buscar otro árbol de estos, ahora crecería, vamos a plantar este mientras aquí y le vamos a hacer crecer, porque tengo huesos seguro, le voy a plantar de momento aquí, luego ya le buscaremos algún sitio, decente, a ver, huesos, por favor, a ver, gracias, macho, es que que asco, eh, de, oh, que rapidez, con solo uno, nos ha sido un poco cutre el árbol este, pero bueno, que se le va a hacer, vale, mira, aquí tenemos, ¿ves? Esto es resina, bien, vamos a poder hacer algo, y ah, y dos de resina, perfecto, de puta madre, normalmente se le suele pelar a los árboles, así, para que poder recoger todo, entonces ahora, clic derecho con esto, uuuh, situación pegajosa, ¿veis? que hace un sonido raro y nos da resina, y nos ha dado tres, justo lo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer, sí, vale, pero vamos a hacer el cable, el cable de cobre que está aquí, supongo, lo deje aquí, no, lo deje en el baúl ya, que da win, vale, vamos a coger el cobre este, y tenemos que hacer así, ay, pero claro, bueno, hay dos formas de hacerlo, ay, mira, primero hay que meter esto en el horno, para empezar, Ángel, que no te enteras, primero hay que meter la resina en el horno, esto para empezar, porque si no con esto no hace nada, y luego, con esto lo que hacemos es, seis de cable, podríamos, si tuviésemos seis de resina, pues podríamos ponerlo por aquí, nos daría directamente seis cables, reforzados, porque esto también sirve, o sea, pero hacen daño, y para los carácteos no suelen servir, pero ahora con esto también tenemos otro carácteo que simplemente es poner esto y esto, entonces, dependiendo del número que pongamos, pues nos va a salir, o sea, por un cable y una de estas nos saldrá un cable reforzado, que es lo que nos tiene que salir, pero se podría hacer de seis a seis perfectamente, lo que pasa es que como yo lo tengo, pues, es lo que toca, vale, entonces vamos a poner esto aquí, y ya tendríamos tres de estos, que bueno, no sé para qué necesito tres, pero no necesito para nada tres, pero bueno, igual, ahora con esto, esto, vamos a hacer una batería, una batería recargable, una batería recargable, pero con este cable no, que no se puede, es con este, y así ya tenemos una batería recargable, y ahora ya, con la batería, el machine block que está aquí, y el horno que está por aquí, vale, el horno, el machine block y la batería, que está gastada, pero no pasa nada, tendríamos ya el generador, vale, muy bien, entonces ahora el generador, ¿cómo funciona? Pues yo lo explico, el generador va a estar a esta altura, seguramente, a ver, no creo que necesitemos mucha más máquina, vamos a ponerlo de momento por aquí todo, o por aquí, no sé, vamos a ponerlo por aquí, vamos a dejarlo a esta altura, yo me entiendo porque luego por aquí va a haber cables y todo eso, y es un coñazo, vale, entonces, aquí le metemos carbón, y esto va a producir, me he pasado ya el tiempo, pero bueno, da igual, esto va a producir energía, que se va, ¿ves? que se va llenando, entonces ahora tenemos que hacer lo que se llama un MV, no sé qué, hacen ruidos todas las máquinas de esto, es lo mierda, ¿vale? Entonces, ahora, vamos al name, y vamos a mirar el, ¿cómo se llama? MV, no sé qué, o MFE, o MF, o MV, no sé, era este, vamos a ir a la página de la industrial, que es esta, y es esto, caja, caja de baterías, se llama así de verdad, claro, como está en español, pues se llama caja de baterías, caja, aquí, por favor, caja de, va, lo malo es que yo creo que esta búsqueda está en inglés, ¿sabes? pero bueno, da igual, sí, más o menos sé cómo se hace, vamos a ver la receta ahora sí, no, lo que quiero es que me digas cómo se craftea, y esto va a ser para almacenar todo esto, necesitamos tres bugs, necesitamos mucho, es fácil de hacer, es de las peores, ¿vale? esto es como un recipiente que contendrá la energía que vayamos generando, pero es bastante fácil de hacer, que necesitamos resina, pero luego habrá mejores, ¿no? pero la primera que vamos a hacer va a ser esta, y lo que vamos a hacer ahora, bueno, ya mañana, ¿no? pero os lo digo ahora, va a ser hacer esto, y hacéis ya el horno, el cruiser y todo eso, ¿no? justo para no desaprovechar lo que hemos traído hoy de aquí, esto ya está a tope, entonces este carbón no se sigue gastando, eso está muy guay, entonces, esto con cable, bueno, da igual, lo vamos a dejar por aquí, mañana seguimos con toda esta pesca, y vamos, ya veis que va a ser súper guay este mod, así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que le deis like, favoritos, y os suscribíais a mi canal, que son 4 clips, y a mí me hacéis feliz, y para cualquier sugerencia, dejadme en los comentarios o en el Twitter, que os voy a escribir como siempre, y nos vemos mañana más y mejor, y mira, aquí tengo más goma, hasta mañana, chao, adiós.